Y es que me gustas tanto y tanto suena poco Y eso que ando en picada cargo mi corazón roto Pero mirar tus ojos me hace estremecer Y eso que estas como quieres pero me gusta tu piel bebe Te vas y siento que no salgo de mi entorno Contigo quiero mas que simplemente un simple morbo Eres mi todo mas que simple fantasía Tu cara es tan hermosa como esta melodía Mamma mia y es que no puedo entender Y es que se me hizo vicio tocar con amor tu piel bebe Volvemos juntos lejos de la sociedad Una campaña a tu lado no se nos suena tan mal Con el reflejo tuyo en el agua desnuda Mientras te beso bajo la hermosa luz de la luna Mientras te beso lento bajo la luz de la luna Mientras vio tu reflejo bajo la luz de la luna Tengo el tiempo entero para compartir contigo No se si quieras quererme o quieras hoy salir conmigo Imaginemos, soñemos, tengamos metas Soy yo con ser cantante y tu la dueña de mis letras Pasa el tiempo a tu lado se va de prisa Detesto cuando algo te borra esa sonrisa Siento necesidad de emprender otro viaje Besar tus rojos labios sin andarme de rodaje Es un relaje mirar tu cuerpo en la arena Mirar tus lindos ojos y tu carita risueña Juntos hagamos una buena obra de arte Crearemos una historia jamás escuchada antes Bajo la luz de la luna Mientras te beso lento bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Mientras vio tu reflejo bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Mientras te beso lento bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Mientras vio tu reflejo Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Mientras te ves solento Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Mientras vio tu reflejo Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna